De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria ¿Cómo estás? A fe firme, firme, firme Tenemos que tener fe en el Señor Y hoy día, un poquito larga Pero les voy a contar la historia de un estudiante Que hoy día nos tiene que dar un ejemplo Pero a ti y a mí, tremendo Tiene que darnos un ejemplo Que necesitamos hoy día para eso Hermano, hermano, querido Necesitamos la fe Pero primero, Señor Danos esa luz que necesitamos Para poder escuchar y entender Esa enseñanza que tú me estás dejando Y en el Salmo 64 Nos dice lo siguiente Nada más que 64, 11 El justo celebrará el Señor Y encontrará refugio en Él Se felicitarán todos los rectos de corazón Palabra de Dios El justo se alegrará Y encontrará refugio en el Señor Esa es la fe que tenemos que tener hoy Sí, hoy Con todo lo que pasa Con todo lo que está pasando Y con todo lo que va a pasar Fe en el Señor Que Él está vivo y que Él va a vencer Y se felicitarán todos los rectos de corazón Así que palabra, palabra de Dios Le decía que me llegó a esta historia Hace mucho tiempo Y que creo que es la historia de la tiza Ya veamos y escuchemos Esta es una verdadera historia De algo que sucedió apenas hace algunos años En la universidad Había un profesor de filosofía Que era profundamente ateo Su primera meta en una clase exigente Era pasarse el semestre completo Intentando probar que era imposible que Dios existiera Por 20 años había enseñado en su clase Y nadie había tenido el valor de enfrentarse Al final de cada semestre El último día Decía a sus 300 estudiantes Si hay alguien en esta clase Que aún crea que Dios existe Que se ponga de pie En 20 años Nadie nunca se puso de pie Todos sabían Que diría después Porque alguien que cree en Dios Es un tonto Si Dios existiera Podría detener este pedazo de tiza Y evitar que caiga al piso Y se quiebre Algo tan simple Como eso Para probar que Dios existe Pero no puede hacerlo Y todos los años Soltaba la tiza sobre el piso del salón Para que se destrozara en pedazos Había un hombre Ciertamente Que era cristiano Y había muchos ahí Y nadie Y nadie Hacía nada Tenía que tomar esa clase Era un prerequisito para su materia Y estaba asustado Pero por tres meses En ese semestre Oraba cada mañana Para tener el valor De ponerse de pie Finalmente llegó ese día Y el profesor dijo Si hay alguien en esta clase Que aún cree en Dios Que se ponga de pie El profesor Y los 300 alumnos Lo miraron asombrados Mientras se ponía de pie Al final de la clase Y el profesor gritó Tonto Si nada de lo que he dicho Todo el semestre Te ha convencido De que Dios no existe Es que eres un tonto Si Dios existe Podría detener Este pedazo de tiza Y evitar que caiga El piso Y se quiebre Procedió entonces A soltar la tiza Pero se le refaló Por los dedos Hacia la manga De su camisa A los pliegues De su pantalón Recorriendo su pierna Y su zapato Y mientras chocaba En el piso Simplemente rodó Sin romper El profesor quedó Con la boca abierta Mientras observaba la tiza El joven Que se había puesto de pie Procedió a caminar Al frente de la habitación Y compartió su fe Con Jesús Por la siguiente Media hora El profesor Levantó la mirada Hacia el muchacho Y luego salió Corriendo Del auto ¿Te atreves A pasar por tonto Frente a tus hermanos No creyentes? Hoy día Hermano Hermano querido Hoy día Nos quedamos callados Cuando han hecho Todos estos masacres Con nuestra querida iglesia Con la virgen Con el señor Cuando lo profanan Cuando lo Lo pintan Ay que terrible Pero para callado ¿Quién Se atreve A decirle a ellos Oye Eso no es así El señor Está esperando Que tú lo hagas Así que Hermano Hermano querido Aprendemos La tiza Si señor Tú puedes eso Y mucho más Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado He dejado He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul En ese océano azul Donde no hay huellas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu voz Me guiará Me guiará Yo quiero sentir Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Tu voz No hay de No hay de Lo다른 En ese océano Te ahuess Tu voz No hay de Tu voz Allied Tu voz Gracias por ver el video.